Después de sellar el pase a los cuartos de final de la Europa League, el Liverpool juega otros cuartos de final este domingo de FA Cup ante el Manchester United en Old Trafford y con noticias sobre los lesionados. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta previa del partido que va a enfrentar al Liverpool contra el Manchester United o Manchester United-Liverpool. Este domingo a las 4 y media, cuartos de final de la FA Cup en Old Trafford, como veis aquí debajo. Un partido que el Liverpool afrontará de la mejor manera posible porque venimos del partido del City, de la vuelta de octavos de final ante el Esparta-Praga que les vencimos 5-6-1 con un global de 11-2, con varios titulares en el equipo, teniendo en cuenta que veníamos del exigente partido del City y que ahora tenemos otro partido exigente porque es el United que quizá no está en su mejor momento, que está sexto en liga, pero es una eliminatoria. Bueno, de FA Cup estamos a las puertas de una semifinal, estamos a las puertas de una semifinal de otro título de liga, recordemos que es el título más antiguo de la historia del fútbol, la FA Cup, ya hemos ganado la Carabocup, lo queremos todo, sí, no queremos lesionados tampoco, pero bueno, chicos, lo queremos todo. Así que si el Liverpool jugó este jueves un partido con varios titulares, no todos, pero en el descanso hubo varios cambios y yo entiendo que Klopp va a ir a este partido del Manchester United con la mejor de las caras para intentar llevarse este partido y meterse en semifinales de la FA Cup, que por un lado también están jugando bajo el Manchester City, cuando veáis el vídeo quizá ya ha jugado, ante el Lucas, el... bueno, vamos a ir rápidamente con lo que es el partido, lo que puede ser el partido, ya os digo que es un enfrentamiento que es previo a este parón de selecciones, que nos va a venir bien para recuperar jugadores, que ahora lo veremos, porque una de las noticias es que tras este parón de selecciones vamos a tener dos jugadores de vuelta, seguramente, o al menos uno de ellos seguro, los otros dos van a estar en proceso de devolver ya, pero hay cositas también de los lesionados que no me acaban de cuadrar, ¿no? Bueno, primeramente, antes de ir con lo que es la eliminatoria y demás de este partido de FA Cup, el tema de los lesionados, porque hay cosillas, ¿eh? En general, Klopp dijo esto, ¿eh? Me da un poco de sumario, Conaten no entrenó ayer, veremos si lo hace hoy, pero probablemente se pierda el partido ante el Manchester United, es cierto que dijimos que estaría para el partido del United, pero es que el mismo Klopp lo dijo, ahora parece que no, y de hecho hay una cosa rara, porque, bueno, ya lo veréis, que lo han convocado con la selección, ahora hablaremos. Grimer se entrenó ayer y Bobby Clark que se fue con un pequeño golpe, creo que era en el, no sé si era en el tobillo, no es tan grave como se esperaba, al final, buenas noticias en ese sentido, pero bueno, ahora ampliaremos todo esto, porque hay un partido ante el Manchester United de FA Cup, últimos partidos de ambos equipos, el United que suma 3 victorias y 2 derrotas en los últimos 5 partidos, y el Liverpool 4 victorias y un empate, un empate que fue ante el Manchester City. No hay que irse muy lejos para encontrar la última victoria del United contra el Liverpool, por extraño que parezca, fue la temporada 22-23, la temporada pasada, en Old Trafford, en Old Trafford 22 de agosto de 2022, 2-1, perdimos ahí, y la anterior fue la 20-21 en FA Cup también, en cuarta ronda, que perdimos 3-2 ante los Red Devils, así que, sí que es cierto que es un Manchester United que está en horas bajas, el otro día ante el City, me da un poco de pena, pero dio bastante pena al equipo ante el City, aunque se adelantó, marcando a los 8 minutos con un golazo de Rashford, esta vez juegan en casa, excepto que el Etihad no es conocido por ser un estadio que apríete mucho o que intimide mucho, pero jugamos en Old Trafford, y en Old Trafford es un escenario imponente también, no vayamos a jugar con fuego y dejar que se adelanten y luego que se cierren atrás, porque encerrarse atrás cuando juegas fuera es diferente que cuando juegas en casa. Lo dicho, va a ser un partido más difícil de lo que se piensa, al final es una eliminatoria, es un todo o nada, y a pesar de que nuestras prioridades seguramente serían la Premier, la Europa League y luego la FA Cup, hombre, yo quiero ganarlo todo, sinceramente, yo quiero ganarlo todo. Pero bueno, vamos a ir con las declaraciones de Jurgen Klopp antes de este partido y también tras el sorteo de Europa League, que nos tocó la Atalanta. Y es que dijo que con Aten no entrenó, lo que hemos dicho, que habrá que ver si puede entrenar este sábado, probablemente se pierde el partido contra el Manchester United de cuartos de FA Cup de este domingo. Gran vez entrenó y Bobby Clark está mejor de lo que se esperaba. Buenas noticias, porque Stefan Baisetich está haciendo pretemporada, su pretemporada, y podría reincorporarse a los entrenamientos del equipo tras el parón internacional. Es decir, estamos a 16 de marzo, el parón de selecciones es la semana que viene, y la semana siguiente, que hay un partido ante el Barreto en el 31 de marzo, esa semana podría entrenar con el equipo. A partir de ahí, que pueda volver a entrenar para estar para el partido, pues no sé si quizá hay que esperar o esa semana misma, o la siguiente, o la otra. Ya habiendo esperado todo lo que hemos esperado, no creo que venga de aquí el que esté un par de semanas más sin jugar, para que cuando juegue no haya peligro de recaída. Y otra buena noticia, Cardi Jones puede estar ante el Brighton, es decir, esta semana no. La siguiente podría estar ya entrenando con el equipo ahora de cara la semana siguiente ante el Brighton. Y las dos grandes noticias. Alexander Arnold y Diogo Jota podrían estar para la semana siguiente. ¿Qué es la semana siguiente? Pues si vamos a ver el calendario, el partido ante el Brighton es el 31 de marzo, que es el partido después del parón de selecciones, que aquí lo veis. La semana siguiente hay un partido el 4 de abril en tres semanas, por pesas te da la vida ahora, te pete un partido en tres semanas ante el Sheffield United, pero el siguiente partido, el del 7 de abril, el del domingo, es Man United en Liga. Así que es posible que Trent y Diogo estén para el partido ya del Man United de Liga. Así que sería una gran noticia. De Alisson no dijo nada, quizá hay que esperar un par de semanas más, ya que dijo Klopp que no se perdería lo que resta temporada. Pero hombre, recuperar a Diogo Jota y a Alexander Arnold, ostras, es un impulso heavy, es un gran impulso. Sobre la rueda de prensa, dijo Klopp, lo he puesto aquí traducido, porque no puede hacerlo de otra manera hoy. Ya sabes que partidos de FCAP no costumbramos hacer previa, pero bueno, es un partido del United, unos cortos de final, y yo creo que vale la pena, ¿no? Sobre el Europa League, dice que es difícil, que hemos jugado ahí, no los hemos visto 500 veces desde entonces, pero estoy seguro de que tiene una buena estructura similar, y está bien organizado, y es incómodo jugar contra la Atalanta. No esperaba un rival fácil, pero tengo muchas ganas. A ver qué podemos hacer, son muy consistentes. También dice que, sobre Gómez, que fue seleccionado para los partidos de Inglaterra. Que no se lesione, por favor. La última vez que se lesionó, Salutez que fue con Inglaterra, se lesionó sin haber jugado. Crucemos los dedos. No creo que haya tenido mucha influencia él, dice, pero Joe Gómez se lo merece, se lo merece. Ha estado excepcional, sin él no estaríamos donde estamos. Comparto totalmente esta opinión. Vi en su cara que también estaba muy contento. Buenas noticias que juegue, ojalá vuelva sano, y pueda estar el resto de temporada. Klopp, yo sé que tú sabes, como yo y como nosotros sabemos, que no quieres que juegue para que no haya peligro de lesión. Sobre el partido del Esparta, dijo que íbamos ganando 4-0, y ese fue el momento en el que puedes quitar a 1-2, que fue en el descanso, ¿no? No creo que Roberson juegue de central si no lo hacemos nosotros, pero lo hizo muy bien, que jugó en algunos momentos de central. Y no te puedes creer que vayas ganando 4-1 al descanso, y 9-2 en el global, que finalmente fue 11-2. Ni el mayor pesimista pensaría que íbamos a perder. No teníamos recursos para pensar en el siguiente partido, pero por eso hicimos los cambios. Salah está definitivamente listo para el domingo, y lo que hemos hecho de Conaté, que, bueno, digo lo de Salah porque volvía de lesión, se cascó 90 minutos y 3 asistencias y un gol. Pero está bien. Y lo he dicho de que Conaté no entrenó, que va a estar difícil que esté el domingo. Si ya no entrenado, que no juegue tú, que juegue otro. Y Bobby Clark tiene algo de inflamación, pero es mejor de lo que esperábamos, y Grand Theft ha entrenado, así que está listo. Así que los otros después del parón de selecciones. Sobre Fake Up, podemos... O sea, somos 9.000 personas en Old Trafford. Pregúntame después si disfruto. Intentaremos prepararnos. De nuevo tenemos una situación en la que hemos jugado el jueves y lo hemos manejado. El Jhonetet ha tenido una semana completa limpia para prepararse. Ettenhack sabe cómo jugar, así que nos planteará algunos retos. Pero tenemos que prepararnos para estar listos de todos modos, en la medida de lo posible. Disfruto de estos partidos. No sé mucho de su temporada, pero he visto buenos partidos de mucha calidad y problemas con lesiones también. ¿Quizás Jhonelun vuelva a estar disponible? Bueno, Wambisaka está cerca y obviamente eso marca la diferencia. Lo veremos el domingo. Sí, siempre ha sido una plaza difícil Old Trafford y lo es para los dos grupos de aficionados. Lo sabemos e intentamos demostrarlo sobre el terreno de juego con nuestro ritmo de trabajo, pero nunca se sabe. No hay garantías, solo oportunidades de que lo intentaremos. Sobre el partido entre el Jhonetetet, no sé si jugaremos igual que en el partido de diciembre, en el empate, ese empate que nos costó horrores ganar, aunque lo tenemos todo para ganar. ¿Empatamos? Realmente alcanzamos el siguiente nivel en la temporada, después de aquello, ¿no? Hicimos un paso adelante. Antes de eso era difícil juzgarnos, teníamos mucho que superar, tarjetas rojas, ir 1-0, y luego ese partido contra el United Big que realmente estábamos un paso por delante, ¿no? El resultado no lo demostró. Es un partido en casa para ellos, pero hay muchos aspectos de nuestro juego que fueron buenos. E intentaremos volver a ponerlo sobre el terreno del juego y puede que hagamos algunas cosas de forma diferente al partido de ida de liga, ¿no? Lo dicho de las lesiones, Curtis Jones tiene la oportunidad de estar tras el palo de selecciones y entonces Diego Jota y Tren para la semana después tienen la oportunidad. Baisetich siente algo, pero no son lesiones, es un poco de carga de entrenamiento. No queremos utilizarlo antes de que esté listo del todo y su cuerpo no estaba realmente preparado para la intensidad. Ahora está mucho mejor, pero tenemos que esperar. Salah, formará parte del entrenamiento del equipo grupal, entrenamiento grupal tras el varón internacional. Y Salah, ¿cuántos goles marcó el jueves, no? Excepcional. Partido extraño en la segunda parte. Me habría encantado llevármelo, pero no fue posible por la lesión de Bobby Clark, que es decir, Salah se hubiera salido si no se hubiera lesionado Bobby Clark, que ya hemos dicho que no es para tanto. Salah es pura calidad y pregúntale que le gusta jugar contra el Manchester United, ¿no? Pero cuanto más hablamos de ello, lo menos probable es de que ocurra. Así que no me gusta hablar demasiado. Es un jugador increíble. Los chicos lo hicieron bien, también sin él, pero es mejor tenerlo en el campo. Así que las palabras de Juneyen Klopp que hablaba sobre los lesionados, que con AT es difícil que esté y que por eso extraña tanto que le convoquen. O sea, sigue siendo The Shams, ¿no? El entrador. O sea, ¿qué cojones hace esta gente? O sea, lo de las elecciones, a mí me perdonaréis, ¿eh? Me parece que partidos contra Alemania y contra Chile. Creo que son amistosos, ¿no? ¿Por qué cojones hacen un parón de selecciones ahora? De verdad. Y si que no lo tengo, porque me la sudan realmente los partidos internacionales, ¿eh? Me la sudan olímpicamente. Voy a poner aquí Francia. Porque los próximos partidos que tiene Francia son amistosos. O sea, el parón de selecciones es amistoso. Amistoso ante Alemania, amistoso ante Chile. ¿Por qué cojones convocas a con AT? Que obviamente, si está el sonado, va a ir Leberan y no jugará. Eso lo hacen mucho las elecciones. Pero, tío, no lo hagas viajar. Igualmente, si son amistosos, ¿para qué convocas? ¿Para qué convocas? Es que eso me toca los huevos, tío. Porque también va Luis Díaz con Colombia. También es un partido amistoso. Ante Chile, y ante España, y ante Rumanía. ¿Por qué cojones haces eso? ¿Por qué? Hay peligro de lesión con lo que tenemos por delante. Es que no lo entiendo, tío. Eso me toca muchísimo los cojones, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Bueno, volviendo a lo que es el FA Cup, creo que están jugando ahora mismo Wolves y Coventry, ¿vale? Que se enfrentaría contra Man United o Liverpool, así que las semifinales serían contra los Wolves o contra el Coventry. Nada mal. Y por otro lado está Chelsea-Leicester, que juegan también el domingo, y este sábado a las seis y media, Man City contra Newcastle, que se enfrentarían entre ellos. Bien. Bien. Entonces, alineaciones probables de este partido. El United tiene también lesionados. Tiene la duda de Marasia y Hoylund, fuera está Mimau, Shaw, Lissandro, Duda, Maguire, Martial y Aaron Van Bissaka. Y en el Liverpool, pues, Alexander Arnold, Thiago, Bacetich, Granberg, que está entrenado, pero yo no sé si va a estar para el partido. Puede ser que esté en el banquillo. Matip, Conate, Duda, Diego Jota, Cartijones, Vendoc y Alisson. Así que, teniendo en cuenta esto, pues, vamos a ver los 11 de estos equipos, ¿no? En Old Trafford se va a jugar este partido y estos van a ser los 11, porque el United va a jugar con este 11, probablemente, es una posibilidad, con Ana, Diego Dalot, Baran Maguire, Lindelof, Mainu, Casemiro, Garnacho, McNominay, Bruno Fernández y Marcus Rashford. Y por parte del Liverpool, podría ser este 11, el formado por Keleger, Gómez, Cuanza, Banda Exímicas, Elliot, Endo, McAllister, Salah, Darwin y Luis Díaz. A ver, aquí, Conate, si no está, creo que va a jugar Cuanza, el otro día juego Gómez y Cuanza, pero Gómez lleva más carga de minutos comparado con Cuanza, pero Bradley, que jugó los 90 minutos ante el Esparta de Praga, quizá vuelve Gómez al lateral derecho. Y Robertson, que jugó también, creo que todo el partido, ante el Esparta de Praga, pues, le daría la opción a Asímicas, ¿no? Que pensaba que iba a jugar ante el Esparta de Praga, no jugó de inicio, y de hecho sí, Robertson jugó todo el partido, así que, yo postaría por Simicas. En el medio, Endo, teniendo un partido de selecciones por delante, creo que va a jugar, McAllister, que no jugó ante el Esparta de Praga también, y, puede ser que jugar a Sobos Light, que necesita ritmo de partido, aunque ya jugó el otro día, Marcó y asistió, pero jugó 90 minutos. Y Elliot, que no jugó, de inicio jugó la segunda parte, podría jugar de titular, ¿eh? Quizá vemos a Endo, McAllister y Sobos Light, también te lo digo, que no estaría mal también, para afrontar el partido. Pero bueno, y arriba, que no jugó de titular Luis Díaz, bueno, jugó nada, Luis Díaz, podría ser titular, Darwin jugó media parte, podría ser titular, porque Gakpo jugó los 90 minutos, aunque con un doblete, está, bueno, recupera un poco la confianza, y Salah jugó 90 minutos, podría jugar de inicio, ante el United. Podría ser también, que entrara Sobos Light, y Elliot arriba, para descansar un poco a Salah, pero siendo un partido, ante el United, no sé si va a descansar, mucho, ¿no? En definitiva, partido que va a ser, a las cuatro y media, una mala noticia, yo no voy a poder hacer, el directo, pospartido, cuando acabe el partido, es decir, cuatro y media, esto acaba seis y media, estaré trabajando, no sé si voy a subir un vídeo, de alguna manera, sin mucho parafarnalia, más que nada, para que tengáis el resumen del partido, o, ya me espero al volver, será un poco tarde, ¿vale? Darle apoyo, ¿vale? Si es tarde, cuando sea, darle apoyo igual, y si es en el momento, que lo grabo con el móvil, diez minutos, sin, sin mucha cosa, como pongo por aquí y tal, darle apoyo igual, ¿vale? Intento estar siempre, tras el partido, pero esta vez no va a poder ser, porque trabajo, básicamente, y el trabajo, pues es lo primero, así que espero que le deis apoyo, a este vídeo, con un like, con un comentario, que queréis compartir, y con el resumen post partido, ¿vale? Amigos, muchas gracias por todo el apoyo, que estamos teniendo, últimamente, es brutal, es brutal, y, y como compensación, a, y bueno, y también porque el canal crece, gracias a vosotros, por eso, podemos hacer cosas, que quizá antes, no hubiéramos podido hacer, ¿no? De cara al lunes, seguramente, lunes, martes, más lunes, habrá una cosa, que os va a gustar, muchísima, amigos, una abrazada, nos vemos, chao.